Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares. Condenan a expresidente Saka. Accidente en Metapan deja un muerto. Sismo sacude en territorio nacional. Florence se acerca a la costa de Estados Unidos. A continuación el detalle de estas noticias. Elías Antonio Saka se convirtió este miércoles en el primer expresidente de la historia reciente de El Salvador, en ser condenado a prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Saka recibió la pena de 10 años que solicitó la Fiscalía General de la República como parte del acuerdo que alcanzaron en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Junto a Saka también fueron condenados los exfuncionarios de su círculo de confianza que ayudaron al saqueo de las cuentas públicas. Elmer Charleic, 10 años, César Funes, 5 años, Julio Rank, 5 años y Pablo Gómez, 16 años. El tribunal consideró que los imputados deben responder civilmente por los cargos de corrupción. Así, Saka debe reintegrar 260.731.171 dólares con 64 centavos. Elmer Charleic debe devolver 15 millones, Francisco Arteaga, 7 millones, Jorge Herrera, 3 millones, César Funes, 886.697 dólares con 97 centavos, Julio Rank, 8 millones, 348.130 dólares con 39 centavos y Pablo Gómez, 5 millones. Un hombre falleció hoy al chocar su vehículo sedán contra una rastra en el Bypass de Metapan. La víctima fue identificada como Hermógeno Flores Escobar, de 47 años. Su hijo, de 21 años de edad, resultó ileso y fue trasladado a un hospital de la zona. Las autoridades informaron que el accidente sucedió cuando Flores invadió el carril contrario, impactando de frente con la rastra, por lo que murió al instante. El Salvador fue sacudido esta madrugada por fuertes sismos frente a Nicaragua y otro frente al departamento de Sonsonate. El primero de estos, el más fuerte, ocurrió a las 12.29 de la mañana y afectó también el territorio de Costa Rica y Honduras. Fue de magnitud 5.6 y se originó a 98 kilómetros de profundidad. Fue localizado a 150 kilómetros de la isla de Meanguera. Poco más de una hora después, a la 1.41 de la madrugada, ocurrió el sismo frente a la costa de Sonsonate, con magnitud de 4.2 y una profundidad de 43 kilómetros. El epicentro se registró a 26 kilómetros de la playa Los Cóvanos. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que existe un enjambre sísmico en la Unión. Hasta las 10 de la mañana se registraba un total de 37 temblores, de los cuales 5 fueron reportados como sentidos, de acuerdo con el Departamento de Sismología del Mar. El más fuerte de los sismos ocurrió a las 9.35 de la mañana. Fue de magnitud 5, se originó a 5 kilómetros de profundidad y el efecto alcanzó casi todo el país, solamente con excepción de algunas zonas de los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y Chalatenango. El peligroso huracán Florence de categoría 4 mantiene este miércoles todo su potencial de marejadas ciclónicas, destructivas y lluvias torrenciales en su avance hacia el sureste de Estados Unidos, a donde llegaría este viernes, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes. La tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional ha publicado unas increíbles imágenes del aspecto del temible huracán Florence que aún se mueve por el océano Atlántico, a unos 27 kilómetros de la costa este de Estados Unidos. Según un probable patrón de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, el vórtice de Florence se mueve este miércoles por los surestes del Atlántico, entre Bermudas y las Bahamas, y se acercará a la costa de Carolina del Norte y Carolina del Sur el viernes. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.